Este domingo coloca una cruz de canela en la puerta principal de tu casa y mira después todo lo que va a sucederte. Y es que hoy te voy a revelar un poderosísimo ritual. Es un talismán realmente, que puedes preparar tú mismo con elementos completamente naturales y que tienes en casa. Estoy segura, porque lo único que vas a necesitar son unas ramitas de canela. ¡Ojo con esto! Que si no tienes cañitas de canela, te enseñaré otro método para que lo puedas también realizar con un poco de canela en polvo. ¿Qué va a hacer este talismán? Bien, es importante que esto lo realices cualquier domingo, cualquier domingo de cualquier mes porque como ya sabéis, los que lleváis tiempo en el canal, el domingo es el día del éxito, de la transformación, de la transmutación. Es decir, es el momento ideal para transformar y cambiar nuestra vida, nuestra suerte. Pero es que además, este domingo cae en domingo santo. Entonces, todavía tiene mucho más poder energético a la hora de realizar este ritual. En definitiva, cuando lo hagas, vas a sentir cómo tu vida empieza a progresar, cómo empieza a cambiar de una manera brutal y por supuesto de una manera muy positiva. Sobre todo en el área económica. Si en estos momentos sientes que tus caminos están completamente cerrados, bloqueados, sientes que no avanzas, que no progresas, ni en tus metas, ni objetivos, sobre todo que tengan relación y conexión con el dinero, esto es fundamental que lo prepares. Hazlo este próximo domingo. Hazlo sobre todo este día. Puede ser a cualquier hora y no necesita luna. Así que tienes una gran oportunidad aquí, para ti, que te va a beneficiar muchísimo. De verdad te lo digo. Como te comentaba, los materiales son muy fáciles de conseguir. Simplemente vas a necesitar un par de varitas de canela, que estén bien, que no estén rotas. A poder ser que sean bastante resistentes, sí que es verdad que muchas veces tenemos distintas cañitas de canela. Por ejemplo, estas son muy fáciles de romper, de trocear, se parten fácil. Pero estas, sin embargo, cuestan mucho. Son muy duras, muy resistentes. Si puedes conseguir estas, mucho mejor. Porque es un talismán que te va a durar toda la vida. Te va a durar para siempre. Eso es lo mejor. Que lo vas a mantener ahí en tu casa, en tu puerta, y estará inevitablemente llamando a las mejores energías. Recuerda que nuestro hogar es nuestro templo, es nuestra luz. Y debemos mantenerlo completamente limpio y purificado de energías negativas. Y la mejor manera de conseguirlo es creando una cruz de canela. La canela vibra en amor, vibra en abundancia, en buena suerte, en buena fortuna. Todas estas energías inevitablemente vendrán a instalarse a tu hogar. Y la cruz es protección. Nos protegerá de todo daño energético, envidias, personas malintencionadas, personas envidiosas, celosas, que sientan competencia contigo. Puede ser a través de vecinos, criticones, sismosos, pueden ser seres queridos. A veces son muy negativos, ¿no? No te desean el mal, pero sí que entran siempre en un bucle de negatividad. Y siempre se quejan por sus problemas y demás. Abundan este tipo de personas. Y entonces esta cruz lo que vas a conseguir con ella es que esas malas energías no queden impregnadas en tu hogar. Esto rechaza completamente todo aquello que puede perjudicarte a ti, y no solo a ti, sino al núcleo familiar. Por eso es poderosísimo. Pero es importante que lo hagas un domingo. Para todavía potenciar esa energía. Y si lo haces este domingo santo, bueno, eso ya va a ser espectacular. Los resultados van a ser grandiosos. Otra cosa te diré, y esto te va a gustar mucho, es una buena noticia para ti, y es que si quieres regalarle algo especial a un ser querido, si quieres regalarle un escudo protector, quieres regalarle abundancia, prosperidad, dinero, y que tenga buena suerte en general en su vida, también lo puedes preparar para esta persona especial. Lo preparas y se lo regalas. Muy importante que cuando lo hagas, lo hagas con la energía más elevada. No te preocupes porque te voy a enseñar a activarlo. Esto hay que hacerlo correctamente y con mucha energía. Es muy fácil, ¿eh? En un minutito lo vas a tener. Vas a tener un talismán poderosísimo que va a proteger tu hogar a los tuyos y va a traer las mejores oportunidades. Así que no desperdicies esta ocasión y hazlo aquí conmigo. Prepara dos cañitas de canela y lo único que vas a necesitar también es un poco de cordón, listón, de este color. Es importante que sea rojo porque recuerda que estamos trabajando también las energías de la protección. Ya sabéis que se llevan estas pulseritas, sobre todo para los bebés recién nacidos, se les prepara una pulserita con siete nudos para protegerlos de envidias, mal de ojo y demás, porque los bebés son muy vulnerables frente a este tipo de energías. Y para protegerlos llevan esta pulserita roja o lazo rojo. Y lo mismo ocurre con los adultos y niños también. Llevamos esta pulserita para protegernos frente a brujerías y energías más densas y bajas. Por ello, hoy lo vamos a utilizar aquí en nuestra cruz de canela. Esto es una auténtica maravilla y lo mejor de todo es que los beneficios los vas a sentir de inmediato. En cuanto a esto, lo ubiques en la puerta principal de tu casa. Ya vas a ver, es muy bonito, es espectacular este ritual porque es que lo sientes de inmediato. Es una auténtica maravilla. Bien, si estás listo, comprueba que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita para así no perderte nada. Recuerda que aquí te subo secretos ancestrales, secretos que nadie te va a revelar y que te ayudarán inevitablemente a mejorar tu vida. Y además en todos los ámbitos, pero especialmente me inclino mucho por el área económica. Pues ahora sí, sin más preámbulo, vamos a preparar esta cruz de canela y te voy a enseñar a activarla correctamente. Escoge dos varitas que te llamen la atención, que sean lo más resistentes posibles por lo que te comentaba antes. Estas para que te dures siempre, básicamente es para eso, para que no las deseches. Merecerá mucho la pena la inversión, créeme. Y entonces vas a conseguir un hilo listón rojo de unos 20-30 centímetros aproximadamente. Lo vamos a atar. Lo vamos a atar así, en cruz. No te preocupes porque no tiene que quedar súper perfecto. Eso es más de lo mismo. A veces buscamos la perfección cuando al universo en realidad eso le da igual. Lo que quieres de tu intención, es decir, que cuando lo realices sería muy bueno que estuvieras plenamente concentrado, intencionado y con las vibras bien elevadas. Es decir, emitir energías positivas. Y para ello solo tienes que mantener pensamientos elevados, pensamientos positivos, sobre todo que tengan relación con el dinero. Para conseguir lo que vas a hacer, puedes encenderte un incienso, una velita blanca, puedes escuchar música de alta frecuencia, música relajante. Practica la meditación un minuto antes de realizar este ejercicio. Todo esto te ayudará mucho, muchísimo. Transmuta automáticamente nuestra energía. No lo hagas con prisas. No, no, no. Porque entonces estamos arruinando el resultado. Recuerda, esto es un talismán que te va a durar para siempre, para siempre. Merece mucho la pena hacerlo. Bien, pues lo que vamos a hacer es atar esto con mucha intención, mucho amor, sintiendo desde ya como tu vida da un giro de 360 grados. Como empiezas a gozar de una vida plena, abundante, feliz, dichosa, libre, económicamente. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te alcanza el dinero a partir de ahora? ¿Qué te hace sentir que puedes ayudar a los tuyos? ¿Qué encuentras un buen empleo, un empleo bien pagado? ¿Qué te hace sentir todo esto? Reflexiona y emite esa energía para alinearte. Muy bien. Lo atamos. Le hacemos tres o siete nudos, que son dos números espirituales muy valorados por su gran poder energético. Ya está. ¿Ves? Fíjate que a mí no me ha quedado perfecto. Pero sí lo he hecho con mucho amor e intención. Ahora solo nos queda consagrarlo, activarlo y cómo lo vamos a hacer con una oración que te voy a revelar y que me gustaría mucho que anotaras en comentarios para no olvidarte de ella. Es muy fácil, es cortita y muy fácil de recordar. Ya vas a ver. Esta cruz la vamos a conectar con nuestro corazón para que la energía vaya directa, para que nos alineemos, para que sintonicemos esta energía juntos. Te lo vas a colocar en el pecho, sobre el corazón, así de esta manera. Vas a hacer una inspiración y expiración, inhalando todo lo positivo y exhalando todo aquello que te daña. Bien, cuando te sientas tranquilo, en un estado de sosiego, de paz, de tranquilidad, juntos vamos a decir en voz alta lo siguiente. Desde hoy, desde ahora, esta cruz de canela me protege de todo lo malo que venga. Atrayendo al mismo tiempo salud, dinero, amor y prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Bien, ya está. Simplemente una sola vez lo acabamos de activar energéticamente. Esto se acaba de convertir en un fuerte y poderoso talismán, protector y además que llamará las mejores energías. Abriendo tus caminos hacia una prosperidad y abundancia infinita. Además en todos los ámbitos, en el amor, en la salud y en el dinero. Los tres pilares fundamentales para sentirnos completamente plenos. Y esto simplemente lo vas a colocar en la puerta principal de tu casa de puertas hacia adentro. Lo vas a colgar ahí y lo vas a dejar para siempre. Si alguien lo ve, no te preocupes, no pasa nada. Esto formará un escudo protector brutal. Cada vez que recibas visitas inesperadas, desagradables o traigas energías bajas de tu trabajo o de lugares muy transitados, esto se encargará de alejar y rechazar cualquier mala energía para que no venga a instalarse en tu hogar. Bien, esto como te he comentado, lo puedes realizar para alguien. Es un talismán muy bonito y de hecho te recomiendo que lo hagas justo ahora, en estos momentos. Recuerda hacerlo un domingo. Hazlo con mucho amor, con mucha fe, con mucha convicción. Y ya verás que en cuanto termines de realizarlo y lo coloques en este lugar, grandes bendiciones empezarán a llegarte. Por otro lado, te he prometido revelarte otra manera de hacerlo con canela en polvo. Simplemente vas a conseguir un platito, lo que pasa que este no te va a durar para siempre. Un platito llano de cualquier material, evitando el plástico, vas a dibujar una cruz de canela con una pizquita de canela. Puedes ayudar con los dedos a reestructurarla de tal manera que quede una cruz. Como te comentaba, no tiene que quedar perfecto. Tienes que hacerlo con mucho amor y con mucha convicción. Colócalo cerca de la entrada principal de tu casa y déjalo ahí hasta que sientas la necesidad de cambiarlo. Cuando esto ocurra, al próximo domingo lo vuelves a realizar. De esta manera te sentirás completamente cubierto y protegido. Este ritual es muy poderoso, no lo subestimes por su fácil preparado, porque esto puede cambiar radicalmente tu vida, tu suerte y tu fortuna.